Saludos comunidad biocéntrica, hoy vengo a traerte un tema que he titulado cuando la semilla grupo no termina de germinar, de arraigarse y acaba muriendo haciendo referencia a los nuevos proyectos de grupos de iniciantes que lanzamos al mundo y que cuidamos amorosamente y no acaban arraigando. Y tenemos que tomar la decisión de cerrarlos, de que terminen estos grupos. Y esto es un tema que no sale mucho en los círculos de biodanza. No sé por qué motivo, pero tengo la sensación también... O sea, déjame decirte primero que yo todo esto que estoy compartiendo es pura experiencia. O sea, no te cuento desde un lugar en el que yo sepa más o sepa menos o nada de esto. O sea, mi intención es compartir la experiencia que yo vivo día a día en mi oficio y en el servicio a la vida como facilitadora de biodanza y educadora biocéntrica. Y entonces comparto contigo todas estas experiencias y estos sentires porque creo que siento que en el mundo de la facilitación de biodanza nos sumergimos en los abrazos, en los besos y en el buen rollo. Y demasiado a menudo, según mi experiencia, que puede ser que no sea la tuya como la tuya, pero según mi experiencia, aspectos tan importantes como cerrar un grupo después de haberlo cuidado como a un hijo o como a una semilla que esperas que dé fruto, ¿no? Pues que se tiene que cerrar. Son temas que... y otros. Son temas que no se hablan, ¿no? Y entonces, según mi experiencia, una de las cosas en las que yo me he encontrado es que las personas que ya son facilitadoras, máster, por ejemplo, podríamos decir, si podríamos poner algún nombre en el sentido de que tienen experiencia, que ya tienen grupos de años y cosas así, no suelen... y vuelvo a repetir que estoy hablando desde mi experiencia que puede ser que no sea la tuya. Entonces, es solamente un compartir. Según mi experiencia, las personas facilitadoras, másters, suelen mantener sus grupos de biodanza, pero iniciar grupos de iniciantes no suele ocurrir, no suele ocurrir, o al menos no con tanta frecuencia como sería interesante que fuera. Lo que sí que ocurre es que en los grupos ya iniciados, que tienen de un año, dos, incluso más, entonces la gente se va añadiendo, la gente nueva se va añadiendo, y entonces, pues bueno, hay un proceso de adaptación, baja el nivel de profundidad de las sesiones regulares para que la persona nueva o personas nuevas se adapten, y así vamos haciendo. De tal manera que grupos de personas, de facilitadores experimentados, grupos iniciales de facilitadores experimentados, hay pocos, hay pocos grupos, en detrimento de una falta de grupos de radicalización de vivencias, justamente porque el proceso de integración que sería propuesto por Orlando Toro, sería iniciación, intermedio, profundización y radicalización de vivencias. Y cuando terminamos este círculo, y nos vamos a la radicalización de vivencias, regresamos al punto inicial, en un grupo de iniciación, para volver a hacer el ciclo. Y esta sería la espiral evolutiva propuesta por Orlando Toro, que no suele hacerse, con lo hermosa que es la propuesta. Porque fíjate que cuando iniciamos en un grupo de iniciación, y hacemos todo un proceso que a veces no son tres años, ni cuatro, a lo mejor son cinco quizás, pues si llegamos a radicalización, la realidad es que a duras penas llegamos a profundización, en grupos de cuatro o cinco años, incluso seis y más que conozco. difícilmente se llega a la radicalización, no solo a la radicalización, sino incluso a la profundización. Porque constantemente va entrando gente nueva, en lugar de crear grupos de iniciación, se crea gente nueva. O sea, perdón, entra en los grupos ya consolidados, va entrando gente nueva. Y entonces así no llegamos nunca a la radicalización. Crea su error. Porque llegar a la profundización y pasar a la radicalización de vivencias es un proceso de integración que no podemos evitar, no podemos obviar, como facilitadoras. Esto en un sentido, que no hay grupos de radicalización de vivencias y esa gente que está en radicalización de vivencia, si es que ha llegado, se mantiene allí. Porque el vínculo es tan hermoso, se ha creado una cohesión, una comunidad afectiva tan hermosa que mantienen allí y no vuelven al inicio. Con todo lo aprendido y lo que van a seguir aprendiendo en un grupo de iniciación. No solo para dar soporte a las personas nuevas que vengan, que entren de cero como cuando entramos nosotras. No solo para eso, sino por el proceso mismo de volver a recordar cómo entramos, cómo nos debemos cuidar, cómo debemos dar las manos. Es un proceso precioso. Es así la evolución. Y tendemos a quedarnos en esos lugares que son maravillosos, magníficos y repetimos los apegos. Entonces esto ocurre. Esto es una realidad que está ocurriendo. Pero no quería centrarme solo en eso, que también es un aspecto muy interesante, sino en cómo cerramos grupos. Cómo cerramos grupos de iniciación. Que esto se da mucho cuando abrimos grupos. Seamos más experimentados o menos. No importa. No importa. No importa. Abrir grupos de iniciación es una aventura. Una aventura incierta totalmente. Sabiendo que la vida es así, que la única certeza es la incertidumbre. Como dice Li Ching, lo único inmutable es la mutabilidad en sí de la vida. Y es así. Es así. Pero ¿cómo gestionamos eso? ¿Cómo gestionamos el inicio de un grupo? La publicidad que hemos hecho para atraer a personas nuevas, iniciantes que no conocen la biodanza o que la conocen muy poco y que quieren iniciar un proceso de transformación real. La publicidad, el hecho de atraer a las personas, de formalizar un contrato de la manera que sea con un centro, buscar un centro adecuado, todos los procesos que tienen que ver con eso y terminamos con sesiones de presentación que terminan haciendo un grupo, un grupo de iniciación que suelen ser pequeños. Cuatro personas, cinco personas, quizás más. En mi experiencia es así. Es así. Puede ser que la tuya sea, que allí donde estés, pues bueno, sea más fácil, fantástico y felicidades. Mi realidad y la realidad en la que yo conozco más cercana es esta, que crear un grupo de biodanza se inicia con cuatro personas, cinco, a veces un poquito más, incluso, pero va por aquí. y entonces un grupo de cuatro personas, cinco personas, bueno, tiene todo su, un aprendizaje, diríamos que muy intenso, porque si falta una persona o dos, no es lo mismo que si falta una persona o dos en un grupo de doce, quince, veinte personas. No es lo mismo. Entonces, si en un grupo de cuatro faltan dos personas, que es normal que acabe faltando una, dos, porque una se ha puesto enferma, la otra ha salido algo, pum, siempre pasan cosas, ¿no? Pues de repente biodanza con dos es un tema, ¿eh? Es un tema. ¿Cómo se sostiene esto? ¿Una sesión puedes sostenerla? ¿Hasta cuándo vas a sostener esto? O sea, son temas muy delicados, temas muy delicados, muy delicados que no se tratan y es muy interesante que se traten. Y te lo traigo porque tal como abrimos un grupo, tal tenemos que cerrarlo. De la misma manera que cuando hacemos una vivencia de biodanza, una sincronización rítmica, por ejemplo, y vamos, invitamos a una persona del grupo, pues la invitamos y antes de dejarla ir para ir a un cambio de pareja, cerramos la vivencia para ir al encuentro de otra persona. Y esto es así. Esto es algo que forma parte de nosotros y entonces como facilitadoras tenemos que cerrar los procesos tal como los hemos abierto. Entonces cerrar un proceso es un arte también. Es un arte. Entonces, ¿cuál es la manera más biocéntrica de cerrar un proceso? De cerrar un proceso. Vamos a empezar comentando, o sea, compartiendo el cerrar el que una persona haya decidido dejar el grupo por los motivos que sean. Eso es indiferente, cerrar el grupo y después vamos a hablar de cerrar un grupo. O sea, el grupo, cerrarlo y primero una persona que se va. Que se va. Pues ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues según mi experiencia, pues yo lo que hago es cuando la persona me comunica que quiere dejar el grupo por los motivos que sean, evidentemente lo hablamos, lo hablamos, la escucho, la escucho, le doy mi parecer neutro, le doy mi parecer neutro y también como facilitadora. Por supuesto, intento por todos los medios que no haya nada personal en el sentido de que pueda transmitirle o emanar alguna sensación de que sea de que si te vas del grupo me quedo sin participantes, me quedo sin dinero. Pero, por supuesto, esto lo tengo muy claro para que no sea de limpiarme de este sentido para que sea una respuesta absolutamente sincera y honesta. Y a partir de aquí la persona sigue decidiendo que se va del grupo por los motivos que sean. No importa, no importa cuál motivo sea. No importa cuál motivo sea. Yo siempre la invito a despedirse. a que venga a hacer su última sesión de violanza y que esa sesión sea una sesión en la que ella pueda en la rueda de intimidad verbal pueda despedirse de la manera que ella prefiera. comentando lo que quiera o no, pero sencillamente cerrando el proceso. Y también la invito y esto también es muy importante porque ahora tenemos grupos telemáticos por Whatsapp, por Telegram o por lo que sea. por diferentes plataformas. Entonces, yo la invito también a que cierre a que haga su despedida también en el grupo porque es importante también cerrar el grupo de Telegram o de Whatsapp que esté porque ya no pertenece. Entonces, puede seguir manteniendo los vínculos con las personas del grupo pero ya no está en el grupo. Entonces, eso también es importante. La invito a que cierre también su participación en el grupo y abandone el grupo. Entonces, esto, bueno, hay que saber escoger las palabras, hay que tener el tacto y sobre todo y sobre todo escoger las palabras por supuesto y el tono en el que dices pero sobre todo ser honesta. Cuando tú le transmitas aquello ser honesta y libre de cualquier cosa que enturbie la vivencia comunitaria. Entonces, esto es muy claro porque las personas nos van a sorprender sí o sí siempre. Nos van a sorprender en sus reacciones, en su manera de despedir. Cuesta mucho despedirse. A veces, cuando se las invita a despedirse porque hay muchas personas que quieren irse a lo que llamamos aquí en Europa la francesa, o sea, au revoir y se acabó, ¿no? pues no, que las invitamos a que haya un ritual de despedida. Hay personas que no, que les cuesta mucho y eso forma parte de un proceso de integración que no podemos evitar aunque se marche la persona porque es un proceso de integración y en biodanza es integración. Biodanza es integración humana, un sistema de integración humana y ha de ser hasta el final. Entonces, una vez invitado a esto nos podemos encontrar que las personas se resisten, no se quieren ir del grupo, hacen ver que ¡ay, me he olvidado! Esta es mi experiencia que me ha ocurrido a veces, ¿no? Entonces, insisto hasta un punto en que incluso en una ocasión la invité tres veces a que se marchara la persona del grupo, se había despedido ya del grupo pero no se marchaba del grupo de Telegram que yo uso Telegram en mis grupos usamos Telegram y al final tuve que decirle si el día tal no te has marchado tendré que bueno, tendré que expulsarte del grupo porque este es nuestro acuerdo nos podemos encontrar con cosas así que a veces son cosas que nos confrontan a nosotras como facilitadoras y nos hacen dudar de del buen rollo este que tenemos en vida danza que si esto es integrador si no es integrador y yo vengo a recordarte que la vida es orden y es discriminación también aunque esta palabra no gusta no gusta por todo el contexto que tiene en sí mismo pero pero es así es así no tenemos que tener miedo de esta palabra de discriminar lo que sí es de lo que no es y esto es algo que tenemos que hacer nosotras como facilitadoras no lo va a hacer nadie por nosotros lo vamos a hacer nosotras y esto es importante que lo sepamos porque a veces repito con el buen rollo de vida danza nos olvidamos de que la vida es orden y también discriminación y estructura y eso es nuestro oficio nos podemos encontrar con situaciones más molestas que otras porque hay personas en las que les va a chocar el orden y la estructura también en vida danza les va a chocar porque hay como una ola de que violanza todo es amor y todos los vídeos todos son buen rollo claro es lo que hay en realidad es así pero es que hay mucho más que todo esto y mucho más que todo esto es orden es estructura es continente continente afectivo claro que sí pero continente en donde hay cosas que sí y hay cosas que no entonces para eso para todo eso necesitamos estar muy claras y firmes claras y firmes dentro y la claridad y la firmeza no va a venir de fuera fuera vamos a tener inputs podemos leer meditar no sé hacer infinidad de cosas recursos maravillosos que tenemos pero es en nuestro interior donde vamos a tener que realmente sentir esa claridad y esa firmeza ese orden y esa estructura que me sitúa en un lugar como facilitadora y educadora en un lugar humilde amoroso y ordenado donde voy a tener que decir no de la misma manera que digo sí de la misma manera que hago muestras de posición generatriz de valor o danza de oposición armónica por decir algo es importante esto y como lo vivimos nosotras como facilitadoras como cuando un grupo semilla no germina pues es un tema porque allí hemos puesto dedicación amor tiempo ilusión y podemos encontrarnos con sentimientos de frustración que nos hablan de mensajes ocultos que forman parte de nuestra biografía pero también de la biografía humana y del proceso de ser humanos auténticos que nos hablan de que es que esto no es lo tuyo fíjate el tiempo y el dinero que te ha ocupado total para nada dedícate otra cosa en fin ya sabemos todas y estos son sentimientos que ocurren dentro entonces déjame contarte lo que lo que me pasó esta última semana pasada yo en septiembre de este año abrí dos grupos nuevos de iniciación que siguen gestando desde el septiembre siguen gestándose con muchas fluctuaciones con gente realmente comprometida porque ha sentido verdaderamente la llamada y ha sentido lo que les está aportando la violencia y el grupo y otras personas que sintiendo lo que les está aportando la violencia y el grupo diríamos huyen entre comillas y otros que van y otros que vienen y así vamos hasta que al final el grupo de la mañana pues he decidido cerrarlo y esto ha sido una decisión que ha sido de la semana pasada porque las circunstancias han llegado a un momento en el que nos encontrábamos dos personas o sea dos participantes y las demás por una por trabajo y la otra por enfermedad en fin diferentes cosas y al final el grupo se ha quedado con dos y después de valorarlo he decidido cerrarlo entonces yo llevo como he dicho llevo casi 15 años en abril ahora 15 años facilitando grupos de biodanza y otros tantos años facilitando grupos de integración pero de biodanza 15 en abril y te puedo decir que quiero contarte mi mi vivencia de esto porque el autoengaño es muy interesante tiene disfraces muy sutiles que vale la pena observar y te cuento como fue mi proceso en el momento en el que valoré la situación valoré la situación con mucha claridad con mucha objetividad con con hablando con las dos personas que se habían quedado como participantes o sea que fue algo como muy muy elaborado muy elaborado y entonces decido cerrarlo cierro el grupo cierro el grupo de telegram bueno entonces yo me digo esto es lo correcto seguimos para adelante que voy a hacer voy a seguir publicitando alguna sesión de puertas abiertas o no y estoy en este proceso racional de orden de este orden que es necesario en este proceso yo siento que mi corazón late distinto que hay un latido que me lleva a la escucha atenta porque digo aquí pasa algo y que me encuentro pues me encuentro con una voz lejana casi imperceptible casi imperceptible que me dice es que esto está muy mal la gente está está tiene mucho miedo y escucho eso apenas por varios segundos y me quedo quieta y digo no esto no va por aquí no va por aquí ya lo conozco esto y este esto no es lo que yo quiero en mi vida porque otras veces lo he escuchado y le he hecho caso y y con el tiempo he acabado abriendo otro grupo he acabado haciendo alguna otra cosa en relación a mi vida danza entonces ya he pasado por aquí no 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 es eso lo que quiero yo soy facilitadora de violanza y he escogido he escogido serlo porque la violanza me ha escogido a mí también y yo he he bajado la cabeza humildemente y he aceptado el honor de ser facilitadora y y y me mantengo fiel a eso entonces cuidado cuando te estoy contando esto que no te pienses que que esto es un acto heroico que también pero no es que no es un acto heroico que no somos más que no sé qué que no sé cuántos o que tienes que dejar tu trabajo para solo dedicarte a violanza cosas así no te estoy hablando de esto porque esto son decisiones personales que cada una sabe lo que hace yo te estoy hablando que si eres facilitadora de violanza o educadora biocéntrica y asumes eso esto es un pacto sagrado entonces puede gustarte o no pero es así entonces nuestra honestidad es asumir eso y a y y ir en pos en pro de la excelencia no es una excelencia una excelencia para que nos digan que bien lo haces no o o y ponerte en ningún lugar que no te pertenezca no es una excelencia interior eh y tampoco estoy hablando de altruismo de trabajar generosamente o gratuitamente no tiene nada que ver con esto estoy hablando de una lealtad con la vida cuando me encontré con ese con esa con esa voz que me hablaba de la frustración que me hablaba que me hablaba de una realidad externa en la que el mundo está viviendo con mucho miedo y con todo lo que ya sabemos que hay no y que no se para y que no se para porque sigue su propio ritmo de la manera que desde el otro lado desde el otro lado seguimos también con nuestro ritmo y es aquí donde vamos donde se va balanceando todo pues ¿qué hice? yo tengo costumbre de consultar el gran oráculo y y ¿qué me dijo el y y te lo comparto porque porque puede inspirarte el y ching me dijo iluminación de la propia presencia entonces y ¿cuál es la consigna? es ves al centro recógete en en la posición de intimidad encuéntrate encuentra ese lugar donde donde habitas y mantente allí en escucha amorosa amable y cuando conectes con el impulso vital con tu con tu propia naturaleza amablemente muéstrate muéstrate al grupo primero muéstrate a ti y después al grupo ibas girando lentamente no para para que te reconozcan sino para mostrarte ibas girando lentamente desde tu centro desde el centro de la rueda pues sí es así es así es volver una y otra vez a la iluminación de la presencia porque cuando yo hago esto no lo hago por mí solo porque este mi ya no es un mi personal es un mi que va más allá es un mi que no me pertenece es un mi que es un nosotros que es un uno una y ese es el sentido de la facilitación que no podemos olvidar que nos hemos de ir recordando siempre siempre porque en el momento en el que nos nos llegamos a olvidar y que nos vamos a olvidar en algún momento dado porque esto es así podamos recordarnos de por qué me hice facilitadora qué sentido tiene y cuando conecto realmente con eso vuelvo a resurgir de nuevo y y vuelvo a reinventarme de nuevo y es así como como somos hermoso tan frágiles y tan fuertes a la vez bien para terminar quiero invitarte quiero invitarte a a la semana que viene empezamos cuatro encuentros el tema la rueda de intimidad verbal cómo manejar la rueda la rueda de intimidad verbal cómo incentivar a las personas a que hablen desde el corazón cómo gestionar las cosas que ocurren en una rueda de intimidad verbal cómo hacer esa parte primera que es la parte teórica que hay muchos muchos y muchos grupos que la obvian cómo hacer todo eso para profundizar en eso para compartir para 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 compartir recursos biocéntricos si sientes la llamada si sientes la llamada piensa que es a partir de la semana que viene el lunes de la semana que viene que tienes tiempo de inscribirte pero no te lo pienses mucho porque los días pasan volando seguimos adelante un lunes más un día más hoy aquí ha avanecido nevado en mi población ha avanecido nevado gris y fíjate y ahora apenas hay nubes y está el sol bueno pues nada gracias por estar ahí abrazos amor y servicio gracias 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 gracias